Bueno, ayer se resolvió en un plenario nacional, la CGT Nacional resolvió un paro para el día 29 de mayo, el cual hace mucho desde nuestra CGT regional veníamos solicitando por esta situación agravante que vive el país. Esta mañana estuvimos en una reunión de lance en donde han dado de baja la mesa de cómputos, donde todos los futuros o aspirantes a jubilaciones van a tener que realizar estos trámites en Río Cuarto. Esta es una medida más de la batería, medida que está implementando el gobierno nacional con respecto a la reforma previsional, reforma laboral, bueno, la situación económica agarrante, despido, cierre de fábricas, pymes, el dólar imparable, bueno, las tasas financieras elevadísimas, hace una situación de que hoy por hoy nuestros jubilados estén tratando de sacar y tomar crédito a tasas realmente que sean especuladoras, yo diría, para pagar deudas o para comprar medicamentos. La situación no da para más, y bueno, yo creo que sumado al frente sindical para el modelo nacional, que fueron las organizaciones que propusieron el último paro, yo creo que el paro va a ser contundente. Por supuesto que mañana vamos a decidir en un plenario de CGT regionales, de CGT regional de Villa María, cuál va a ser la modalidad, pero me animo a adelantar de que el espíritu de este CGT regional de Villa María ha sido siempre manifestarse mediante una medida de fuerza como un paro y un plan de lucha, y me atrevo a adelantar de que esa va a ser la moción que se va a aprobar en el plenario de mañana en el CGT regional de Villa María, y la debería de una manera contundente. Es decir, que se esperaría que no haya actividad en gran parte en la ciudad para el Día del Paro Nacional. Exactamente. Te vuelvo a repetir que se va a definir mañana en el plenario, pero me atrevo a adelantar algo teniendo en cuenta el espíritu de lo que ha llevado adelante siempre esta CGT regional. Edgardo, ¿se plantea manifestación en la plaza o algo por el estilo? Bueno, eso se va a resolver también en el plenario, porque también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que justamente el 29 de mayo se cumplen 50 años del cordobazo. Nosotros ya teníamos una actividad planificada y proyectada en Córdoba Capital, en donde se iba a celebrar los 50 años del cordobazo, que bueno, ahora surgió este tema del palo, así que bueno, vamos a ver cómo se presenta ese día, esa jornada, y lucha en el cumplimiento de los 50 años de cordobazo.